En el episodio del día de hoy de AEW Dynamite, finalmente se anunció que los campeonatos de tríos de All Elite Wrestling son una realidad. Finalmente, después de años de rumores, los campeonatos de tríos de AEW van a llegar a la empresa, esto después de que se coronen a los primeros campeones en un torneo que finalizará en All Out. Mi predicción es que los primeros campeones van a ser el Blackpool Combat Club. En mi opinión, esta es una muy buena idea el hecho de tener unos campeonatos de tríos, así se les van a dar oportunidades a muchos equipos y luchadores en general. Luchadores como JD Drake, Nick Nemeth, Peter Avalon, Matt Seidel, Dante Martin, The Butcher y The Blade. Luchadores que no tienen oportunidades de ganar campeonatos en All Elite Wrestling pero que las merecen o que merecen ser campeones en general.